Ya estamos al aire. En lo que se entera uno en estas del café. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, 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 con un peinado de miedo el día de hoy. Oigan, vamos a iniciar con una noticia que tiene que ver con todo esto que se ha generado por, desafortunadamente, la muerte de Mara. Salió desde marzo, nada más que en este momento ha tomado una mayor importancia, un nuevo servicio que es servicio de taxis llamado Low Drive. ¿Cuál es la característica exclusiva para mujeres y con choferes mujeres también? Coven. Pues, mira, ya no es una idea nueva. Esto empezó en Londres, en Inglaterra. Era el Pink Taxi o Pink Cap, me parece que se llamaba hace mucho tiempo. Y aunque no lo crean, yo no estoy de acuerdo con este tipo de servicios. Porque si la solución será aislar a las mujeres con mujeres para que los hombres no la ataquen, pues, entonces, este país y este mundo seguirá siendo una basura. No, o sea, la solución es, no, entonces, vamos a aislar a las mujeres, a los hombres para que las hombres no las ataquen, ¿no? Pues, lo que no debe, lo que tiene que haber primero es respeto y educación, mucho respeto hacia las mujeres. Y segundo, en el momento en que eso pase, pueda suceder, simple y sencillamente que se aplique la ley y que no exista impunidad en favor del imbécil, del asqueroso, del cerdo que tenga una conducta de estas. El problema es que no pasa, Paco. O sea, estamos en una situación y en una sociedad donde no sucede. Yo tampoco estoy de acuerdo que esta sea la solución, pero sí creo que es una alternativa para las mujeres, como en el caso de Mara, por ejemplo, que a lo mejor salen de algún lugar, es de noche, que no tiene nada de malo que salgan en la noche, pero que a lo mejor sí puede ser un poco más seguro el decir, me va a llevar una mujer a mi casa. Pero te voy a decir una cosa, no vamos a tener suficientes taxis de mujeres para poder llevar a todas las mujeres. Y al final, no olvidemos que este servicio que ella contrató, lo contrató porque supuestamente era más seguro y porque supuestamente era mejor a contratar un taxi normal. Desafortunadamente, estamos llegando a un grado en donde ya todo es corrompible. Hagamos el servicio que hagamos, siempre a ver la manera de corromperlo, ¿no? Al rato, ojalá y no, pero este tipo de servicios, Low Drive, a ver qué ratas se meten en ese servicio para tratar de desprestigiarlo. Lo único que digo es que no podemos seguir agrediendo a las mujeres y que no haya una política pública real para parar las agresiones en contra de las mujeres y que entonces tengamos que aislarlas, ¿no? Pues entonces saben que hagan antro nada más para las mujeres, que taxis nada más para las mujeres, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley. Claro. Ayer comentaba en Twitter un tuitero que van a terminar viendo un toque de queda para las mujeres. No, no, no. Entonces, qué injusto. No, no. Y que lo quería. Oigan, en comentarios, Vero nos dice, bueno, creo que esa no es la solución, es implementar castigos reales y severos para que todos tengan educación y valores. Buen día a todos. También nos dice José Alberto, no creo que sea la solución a lo que está pasando, ya que comienza en casa la educación y los valores en casa. Saludos desde Cancún. Excelente programa. Edwin Buba, muchísimas gracias, Joel. El tema del terremoto del 85, bueno, ya es otro tema. Pero bueno, la siguiente noticia tiene que ver, tú eres fan de los cómics, ¿no? ¿Te gustan más o menos los superhéroes, todo este tipo de cosas, o no? No. De los Minions y de los Simpsons. Los Minions son los no superhéroes y los Simpsons. Resulta que el último número del cómic de Superman ha causado polémica porque hay una escena en donde un tipo blanco con un paliacate de la bandera de Estados Unidos trata de dispararle a supuestos inmigrantes o latinos y llega Superman. Lo salva, entrega a este cuate a la policía y le dice, la única persona responsable de la oscuridad que ahoga tu alma eres tú. Esto obviamente ha traído quejas de los conservadores porque dicen que cómo es posible que el símbolo norteamericano se esté yendo a la izquierda e incluso hasta termine siendo comunista. Ay, ¿cómo va a ser comunista por eso? Pues ahí todo lo encontraron. Bueno, aparte generó todavía más polémica porque justo salió este número de Superman cuando Donald Trump tomó la decisión de eliminar al DACA. Entonces, todavía empezó más la polémica acerca del tema y cómo era posible que Superman no estuviera del lado de Donald Trump. Y además, supuestamente, una de las líneas de este malvado que quería matar a los inmigrantes decía, me han robado mi trabajo. Entonces, obviamente, esto es una clara alusión, ya se está confrontando, dicen que de repente los demócratas pueden estar ahí metidos y se ha marcado una polémica de un número que seguramente se convertirá en colección. Por favor, ojalá que Superman en el próximo número vaya a la Casa Blanca y le dé una patada al señor Donald Trump. Le dejo a usted que escoja el lugar. El lugar de la Casa Blanca. Sí, claro, puede ser en el jardín. Oigan, dice José David, excelente día para todos en el estudio. Bonito día, Paco, dice Miriam. Fer, chopena de muerte a rateros y violadores. Fernando, saludos desde Mexicali. La clave de esto es la educación. Carla, ¿qué alternativa habrá cuando se empiecen a dar casos de secuestro y robo por parte de mujeres taxistas? Efectivamente, desafortunadamente, no nos exime de que estos nuevos servicios se corrompan. Y buen día. Es cierto que basta de bestias mediocres e infrahumanos, dice Luis. Y no funciona, ya teníamos taxis rosas. ¿Y en dónde están? Dice Titán. Mejor está Calimán, por ahí decía. Calimán, Calimán, que nos salve a todos. Exacto. Bueno, hasta aquí las del café. Gracias. A ustedes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.